La figura es común a todas, pero no existe una misma definición de la misma figura. No es universal. Yo soy una, yo soy todas y todas también son yo misma. Ellas en su ausencia y su presencia están implícitas siempre en mi vida. Y de la misma manera yo actúo en la de ellas. Para mí, representan en el motor el significado total de la existencia. Y por eso el universo, sea lo que sea, las trajo a mí y me llevo a ellas. Gracias.